Me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Pinedeando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 al no me voy Ay, mi moneda de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, a mordiante es lo mejor También el tequila blanco con su sal en la sabón Ay, 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 al no me voy Ay, 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 al no me voy Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, a mordiante es lo mejor También el tequila blanco con su sal en la sabón Ay, 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 al no me voy Ay, mi moneda de mi corazón Ay, 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 al no me voy Ay, mi moneda de mi corazón Ay, 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 al no me voy